Victoria, por favor no hagas esto. Mi memoria puede no regresar. No me importa. Ten mucho cuidado con ese aparato, mija. ¿Por qué tienes un animal en el hombro? Por nada. Ya, por favor, dame una oportunidad. Nope. ¡Listo, hermana! ¡Soy yo! No te creo. ¡Nada! ¡Voy a acabar contigo! Victoria, hija, ya basta. Yo creo que ya es demasiado. Un poquito más, Vita, un poquito más. Ya, Victoria, por favor. ¡Soy yo! Mija, yo creo que es él, ¿eh? Yo creo que ya es él. Nope. ¿Cómo lo sabes? Aguente ahí, Ricardo. No seas débil. Victoria, ya para. Por favor, hermana, ya. Es rico, ¿por qué no ves? Que no es él. ¡Qué bonita foca, Vic! Joda, Diki. Por eso era brillante. Ten. Ay, muchas veces. Ay, no la puedo agarrar, estoy amarrado. Hola a todos. ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte conmigo, hermano. Ya me voy. ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia, mijo. Qué gusto verte, Ricky. Pero si nos vimos hace rato. Joven Ricardo, qué bueno que esté bien. Gracias a todos. Yo también estoy feliz de verlos. Bueno, hija, al fin terminó esta historia. Sergey está en prisión y Ricardo está de vuelta. ¿Ahora qué sigue? No lo sé. Supongo que nada. Hay que estar tranquilos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? Se siente bien. ¿Te cuento algo? Sí, dime. Aquí donde me ves, me estoy conteniendo. Pero puedo sentir toda la maldad recorrer por mi cuerpo. Son las orejas. Bienvenida de vuelta, Victoria. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergey tiene a mi hija? Bueno, pero tú vives debajo de un puente, ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah, no, hombre. Es que apenas me enteré. Oye, tus orejas. Sí, es que al fin estoy de vuelta. Oye, mami, tengo una duda. ¿Cómo se conocieron tú y mi papá? Ah, ah, pues tu papá era una persona muy pobre y muy buena. Y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte. Y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo y le empezó a ir súper bien. Y pues el resto ya lo sabes. Ahora, amiga, no es cierto. Si no nos conocimos tú y yo, ¿eso es mentira? ¿Eso que me cuentas no es la serie que se estrena en Biggs? ¿La del gallo de oro? No. Claro que sí es esa, amiga. La que trajo a Lucero, la cantante y actriz de regreso a las pantallas. Ay, bueno, ya. Yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues sí tenemos una historia bonita, amiga. Nada más que en vez de buena suerte me traíte mala. Te pasas. Pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espérame, voy contigo. Pero espérenme, yo también. Ok, Antonella, ¿qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención. Las dos sabemos que sí lo fue. Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora. Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada. Ella simplemente decide si lo acepta o no. Y en segunda solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde. Pues sí. Gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está. No me quedó de otra. Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas. Tengo una duda. ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien. Yo solo quiero ser parte de sus vidas. Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas. Así que por un precio injustamente elevado, puedo intentarlo. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Cantinero, póngame otra, por favor. ¡Victoria! ¡No bebas! Soy menor de edad ruso. Es refresco. Ah, ok. Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo dos semanas esperándote. La verdad, no pensé que fueras a venir. Dijiste que era una emergencia. Solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar. No es solo para hablar, es algo importante. Y sabía que podía contar contigo. ¿Qué pasa, ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando si decírtelo. Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas. ¿Y con quién crees que estás hablando? Yo no huyo. Yo no le temo a nada. No es algo, Victoria. Es alguien. ¿Pero quién crees tú que podría causarme a mí algún tipo de miedo? No. Sí. No. Sí, Victoria. Es mi hermano. Regresó. ¿Cómo que la perdieron de vista? Un solo trabajo les di. ¡Uno solo! ¡Bola de inútiles! Carol. Se les escapó, Josué. Se les fue. No, pero usted me dijo... Ya lo sé, ya lo sé. Yo dije que la mantendría a salvo, pero no lo logré. Supongo que ya no soy como antes. Odio admitirlo, pero ya estoy vieja para estas andadas. No, señora Carol. No diga eso. Eh, eh, eh. Señorita. Bueno, señorita Carol. No, ¿sabes qué? Si tienes razón. Soy una señora vieja, casada, anciana, que ya no tiene potencial. No pude ni siquiera proteger a mi nieta. No diga tonterías, Carol. Usted es joven aún. Es valiente, inteligente, bella. No he conocido una persona más admirable que usted. ¿Sabes qué? Tienes razón, Josué. Gracias. Voy a encontrar a mi nieta y la voy a poner a salvo. Porque pude haber salido del barrio, pero el barrio no salió de mí. Muy bien. Avísale a mi gente. Absolutamente toda. Que los quiero a todos de vuelta. Tenemos una última misión que hacer. Con todo respeto, señorita Carol. La mayoría de su gente ya no se encuentra en condiciones para esto. La mayoría tiene mal a la rodilla o la ciática, pero podemos usar la gente de Victoria. Sí, sí, excelente. Avísale a mi gente. La que quede medio decente. Y a la gente de Victoria. Excelente, señora Carol. Estoy muy orgulloso de usted. Abuela, ¿qué está pasando? Nada, mijo. Que ahora sí estoy de regreso. Y que Josué está enamorado de mí. Eh, no, no. Mi intención no era... No te preocupes, Josué. Yo sé que es mero platónico. Soy casada. No, pero yo no... ¡En marcha! A por mi nieta. Buenas tardes. Tía Alisandra, ¿qué haces aquí? No, niña, tú sabes, pasando por aquí porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata, explícame, porque yo no entiendo. Ah, sí, sí, claro, yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... A quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. Victoria. Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ella y todo eso? Sí, sí, yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo a qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado porque donde no y no me hayas hablado, yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! Ay, Dios mío. Ay, no. Tú sabes que tu hija está loca, ¿verdad? Sí. Ven para que veas el altar. Ay, sí, a ven. Oye, Vic, mira lo que me compré. ¡Cállate! Oro puro, oro 18. Está bien bonita, es mi cadena favorita. A ver, déjame ver. Ricardo, esto no pesa nada, esto es oro falso, estas las venden en el centro, no cuestan ni 20 pesos. ¿Es en serio? Te estafaron, Ricardo, pero serás tonto. Dime quién te hizo esto ahora mismo que voy a ir contra él. Es una viejita que se llama Panchita que tiene su negocio aquí a la vuelta. Pues ahora mismo va a ver esa Panchita. Panchita. Ah, caray, ese negocio es mío. ¿Es en serio, Victoria? Te estaba bromeando, yo sabía que lo habías comprado ahí, oro puro esto, eh, oro 18, mi hijo del bueno. Ay, me espantaste, Vic. Y también vendo anillos de puro oro, no quieres ir a verlos, dile que va a ser mi parte y que te haga un descuento. ¿De verdad, Vic? Genial, gracias, ahora voy. Sí, adiós. Bueno. ¿Qué pasó, Panchita? Sabien que te dije que estafes a la gente, pero no a mi gente. Aunque ahí va Ricky, eh, va a comprar un anillo, se lo coza el doble. Pero tú dile que le hiciste descuento. Sí, esa es mi anzanilla, eh, adiós. Ay, es tremenda esta pancha. Victoria, por favor, tómate la medicina y ya. Que no me voy a tomar nada, que no me gusta tomar pastillas. Hija, por favor, estás muy enferma, solo es una pastilla y ya. ¿Y cómo sé yo que lo que me estás dando es una pastilla y no algo para que me...? Porque te estoy enseñando la caja, y porque soy tu mamá. Pues sí, pero yo me acuerdo que una vez cuando estaba más chica, me diste jarabe para la tos en una caja de jugo de manzana. Así que, confiable, confiable, no eres. No, me quedó de otra. Necesito que te tomes esta pastilla porque tienes gripa y se la puedes contagiar a tu hermana chiquita, que es una bebé. Por favor. Ay, bueno, está bien, dame. Solo por Victoria. Gracias, al fin. Ay, lo haces porque la quieres mucho, ¿verdad? Sí, sí, es por eso, es por eso. No es porque yo quiera que en un futuro sea mi cómplice malvada que haga todo lo que yo le diga y se vuelva mi mano derecha. No es por eso, es porque la quiero. Ay, tú y tus cosas. Pero bueno, ahora tómate tu jarabe. Ah, yo la quiero mucho, pero no tanto, ¿eh? Victoria, ven aquí. Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? ¿Quitándole lo que más le importa que son sus negocios y sus cosas? No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre, pero no crecimos juntos, así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona, jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo, Antonella. Tengo algo que contarte. Josué te está traicionando. Está ayudando a Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada. Señorita Victoria. Shhh, tiene que ser creíble. Lo odio. Inútil Josué de porquería. Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo y dejarme ser parte de tu vida, aunque al principio no lo hacías. Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso vente. Aquí estoy con Josué. Está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir cuáles fueron tus motivos para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo para meterte en mis negocios? Ya te dije que no te voy a decir nada. ¡Ah! ¡Me tienes harto! Es imposible. Yo ocupé todos los métodos posibles para hacerte hablar y nada. ¿Eres de hierro o qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al ruso? ¿Cómo es posible que después de la paliza que te acabo de dar, te estés preocupando por alguien más? ¿Dónde está el ruso? Está en el cuarto de al lado, encerrado. Pero no te preocupes, Victoria. Yo jamás lastimaría a mi familia. ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia. Déjalo ir. ¿Lo voy a dejar ir? ¿Cuándo me digas por qué aceptaste acabar con mis negocios? Yo era un hombre exitoso. ¿De qué te rías? ¡Exitoso! Eras un don nadie. Los demás criminales solo te usaban para su conveniencia. ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? Tal vez es alguien que viene por ti. ¿Cómo me veo? Igualito al ruso, ¿cierto? ¿A dónde vas? Hola, tío. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? No te esperaba. Qué gusto verte. ¿Qué haces por acá? Pues vine a traerte una malteada. Muchas gracias, sobrina. Está deliciosa. Ahora sí. Vamos al punto, Sergey. Sí, di... ¿Sergei? ¿Cómo sabes que soy yo? El ruso es intolerante a la lactosa. ¿Pero qué le pasa a mi hermano? Alérgico a los perros, intolerante a la lactosa. ¿Hay algo bien con ese hombre? Yo sé que quieres a Victoria. No, yo no quiero a Victoria. Yo tengo a Victoria. ¿En serio? Y si dices una sola palabra, te vas a tener que unir con ella. ¿Decir algo? Yo odio a Victoria. Solo quiero acabar con ella. ¿En serio? Ella me robó a mi hermano, luego me quitó mi vida, todo. A mí también, lo mismo. Entonces estamos de acuerdo en que este tiene que ser tu fin, ¿cierto? No puedo estar más feliz. Al fin alguien con mis genes, al fin alguien me entiende. Tú definitivamente saliste a mí. Bueno, no hay tiempo que perder. Acabemos con ella de una vez. Por favor, alguien que me diga qué está pasando. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí, bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío el ruso? Sí, pues sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea. ¿Seguro quieres oírla? ¡Antonella, dime! ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar debes saber que no solo son dos hermanos. Son tres. Mi mamá, el ruso. Y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí. Cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos. Ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo. Son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos. Ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a ir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien. El negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias. Todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien. Él quería expandirse aún más. Pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. Ay, wow. Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron, decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún, amenazó diciendo que si se metían en sus negocios, quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte, no. Mi familia al parecer no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel. Alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso. Y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé. Pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés, porque seguramente va a ir por él. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre. Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada, Ricky. Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés. Enano irlandés. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Hola, Josué. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, Josué? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, Josué, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, Josué, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Ah, yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Wow. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. Josué, se lo voy a tomar en el baño. Y yo a la orden. ¡Victoria Selena en Irlandés! Hola, ma. Hola, mi amor. Te veo muy contento. ¿Qué pasó? Es que conseguí un nuevo trabajo. Ay, hijo, me da mucho gusto. Y bueno, espero que en este te vaya bien. No como en el pasado que tu hermana hizo que te despidieran por gritarle a tu jefe. Qué pena. Sí, Vic hizo que me despidieran. Pero dijo que no volvería a pasar y la perdoné. Y bueno, ¿de qué trata? ¿Qué tienes que hacer? Tengo que encargarme de pasteles para 15 años y boda. Tengo que encargarme de que lleguen sanos y salvos a la fiesta. Y hoy llega el primero aquí a la casa. ¿En serio, mi amor? ¿Genial? Pues ya me voy, que tengo cosas que hacer. Estoy feliz por ti, hijo. Felicidades. Sí, gracias, ma. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué comes? Ay, tranquilo. Es un pastelito que me encargué. Ah, o sea, tú te encargas de tu pastel. Ay, Vic, ya me había asustado. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Victoria, hija, llegó este pastel de dulce de leche para ti. Ah, pero, pero, entonces si ese es mi pastel, ¿de dónde es este que me estoy comiendo? No, Victoria, ¿de dónde sacaste ese pastel? Pues llegó hace un rato. ¿Y qué tamaño tenía? Pues era muy, muy grande. Hasta dije, qué barato, una ganga. Regalé todo lo que quedaba entre mis trabajadores. Ya decía yo que no lo pedí de chocolate. ¡Te voy a matar! Ay, Ricardo, pero no te tienes que poner así. Si sí te guardé un pedacito. Ay, Dios mío. ¿Qué? Antonella, tienes que venir por mí al hospital. No, ¿cómo crees? Tienes que descansar. Antonella, escúchame bien. Es urgente. Ricardo tiene una gran oscuridad dentro de él, que solo sale cuando tiene niveles de estrés o enojo muy, muy altos. Cosa que nunca pasa. Tenemos que ayudarlo. Es como un alter ego. Un Ricardo malvado. Muy malvado. Hasta le cambia la voz. Tenemos que encontrarlo antes de que él lo consuma. Ay, Dios mío. O sea que Ricardo en el fondo es como tú. No, no como yo nadie. Pero bastante cerca. Sabía que ibas a venir por él. Nadie puede resistirse al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos, inútiles y groseros. Wow, wow, wow. ¿No se supone que tú eres el hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo porque lo perseguía un gatito? Ay, Dios mío. No sé de qué me estás hablando. Yo no le temo a nada. Mucho menos a un gato. Me encantan los gatos, la verdad. Tengo ocho. ¿Quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti. Más que pagues por lo que hiciste. Qué raro eres, niño. De hecho, no estoy aquí por el ruso. Estoy aquí por ti. Al parecer tienes potencial. Y como siempre te has quejado de que tu hermana no hace más que molestarte. ¿Por qué no te unes a mí? Jamás. Voy a permitir que ni tú ni nadie le vuelva a hacer daño a mi hermana. Vic no está preparada para esto. De hecho, voy a tomar su lugar. Te apuesto 100 pesos a que se desmaya. Trato hecho. No entiendo qué está pasando. Bueno, Antonella, si quieres formar parte 100% de nuestra familia, hay un último paso que debes completar. ¿Es en serio? No sabía que tenían una iniciación o algo así. No, ¿cómo crees? No es una iniciación. Solo que todos hemos pasado por esto alguna vez. Y es para que te acostumbres. Es por tu bien. Sigo sin entender qué pasa. Llegamos a los 18 millones en TikTok. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, el último paso que tienes que completar es entrar al cuarto de Victoria, encerrarte con seguro y decirle que llegamos a los 18 millones. ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Genial. Ahora vengo. ¿De seguro lo logra? No. Hola, Victoria. ¿Qué haces? ¿Por qué pones el seguro? Ni siquiera yo lo sé. Pero bueno, hazte a los 18 millones en TikTok. ¿Qué? Estas horas mañanitas Ay, Dios mío. Ay, ayúdame, por favor. Que cantaba el rey de mí Hoy puse Tus 18 millones Te las cantamos a ti No tengo cambio Mejor Ay, mira, Máximo dejó su teléfono No, Victoria, no está bien revisar los celulares Pero antes de cuándo te importa lo que está bien Te quiero mucho Eres mi chiquita preciosa, hermosa Hola, preciosa ¿Sabes dónde dejé mi celular? Ah, tú lo tienes Terminamos, pedazo de basura Ya vi los mensajes que tienes aquí como con 37, chavas Te extraño mucho, bebé Ya te quiero ver Eres hermosa Infiel de porquería No, pero, Victoria Esos mensajes no son míos ¿Eso no es tu celular? Sí, pero... A mí nadie me engaña Terminamos No, Victoria, espera ¿Qué pasó, mínimo? ¿Cómo andamos, eh? Suegro, mi nombre es Máximo Sí, sí, eso, mínimo, Máximo Es lo mismo Fíjate que hace ratito Se me descargó mi teléfono Y ocupé el tuyo Para enviar unos mensajes Ahí a unas amigas mías Unas, este... Unas asistentes de trabajo Ya sabes Esta, espero no te moleste, eh ¿Espero no te moleste? Sí, hombre, ya sabes No le diga nada a Victoria ni a Ladies Entre hombres hay que cuidarnos, ¿no? ¡Victoria, fue tu papá! ¡Ah, caray! Eso que ya me estabas cayendo bien Ya no hay uno en estos días, hombre Ya la gente no es leal Se pasan Hola, mija ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Pues es que como no puedes ir A ninguna fiesta de Halloween Porque estás aquí en el hospital Pues toda golpeada Decidimos traer la fiesta hacia ti Y mira, soy tú Hola Sorry mi disfraz, eh Es que no sabía que íbamos a hacer Fiesta de Halloween Y tuve que pedir algo prestado Y lo único que me consiguieron Fue este sombrero de bruja Eso no es prestado, mija Eso es tuyo desde hace siglos Hola, Vic Ay, mira Otro más que no se disfrazó No, sí vengo disfrazado Mira, traigo mis cuernos Una vez lo engañé, Victoria Una vez Ya supéralo Ay, Victoria ¿Qué? Yo ni siquiera dije nada ¿Y tú por qué no estás disfrazada Si es Halloween? Ay, bueno Espérame dos segundos ¡Tadá! Me disfrazé de persona golpeada A la que le rompieron dos costillas Y le dieron una paliza ¡Gloria! ¿Prefieres que no hagamos la fiesta, verdad? Sí Mejor váyanse Ay, bueno Vámonos a otra, Ricky Está bien Al rato te traigo comida Nos vemos luego, mija No, tú, no Tú quédate A ver, di Oda Oda No, mejor sí vete Está bueno Feliz guavuli Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Te amo, hija Sí Hola, vikingos El día de hoy me van a acompañar a arreglarme Para grabar nuevos capítulos de la serie Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser cambiarnos de ropa Y arreglar esto un poquito Y listo Ya me cambié de ropa Me peiné un poquito Y me puse muy poquito maquillaje Obviamente traigo filtro Mi cara no se ve así con tan poquito maquillaje Pero ando muy cansada Como para ponerme a detallar Y vikingos Les muestro de una vez mi pancita Que ustedes siempre me preguntan cómo voy Ya casi nace De hecho estuve de reposo unos días Por unos pequeños dolorcitos Por eso no había subido video Pero nada Vamos a empezar ya con el primer personaje Hoy vamos a empezar con Antonella Porque su diálogo es el más chiquitito De todo el capítulo Listo Y listo Ahora sí Vamos a empezar a grabar Y listo Ya acabamos con Antonella Fue un diálogo muy muy pequeñito Entonces Casi no me costó nada de trabajo Grabarlo Fue muy cortito Así que vamos con la siguiente persona Que voy a ser yo Y ahora yo Para este capítulo Vic va a usar otra ropa Porque Bueno no les puedo contar Pero Les tengo sorpresas Les tengo nuevas sorpresas En los siguientes capítulos Así que estén muy pendientes De todos los videitos Vamos a seguir grabando Y listo Ya hice también a Vita y a Victoria Así que ahora Vamos con la última persona Del día de hoy Lo dejamos para el final Porque Toca pintarle la barba Yo uso este como crayoncito Que es para delinear Los ojos Pero Este Nada Lo dejo para el final Porque terminando de grabar Aurelio Ya pues me baño Me quito el maquillaje Y quedamos todos Limpiecitos Así que vamos a Ponernos listos Para hacer al apá Ya solo toca Quitarnos los aretes Dios Hoy me hice la barba muy descuidada Y Tiene tiempo que no me pongo Una camisa Mijo Y listo Siento que Aurelio Se ve muy raro Ok Ahí está Listo Vamos a hacer la parte de la pá Para terminar con el video de hoy Que Espero que les guste mucho Lo voy a subir A las 6 Como siempre Y nada Vikingos Me da gusto estar de vuelta Y Ha de ser muy raro Que me estén oyendo hablar Vestida de Aurelio Pero bueno Me da mucho gusto estar de vuelta Y pues nada Seguir grabando videitos Para ustedes Perdón por la demora Todo fue recomendación del doctor Que hiciera reposo y así Pero bueno Ya estamos de regreso Y espero que disfruten mucho El capítulo de hoy Les mando un beso Y los amo mucho Ok Tengo dos preguntas importantes La primera es ¿Cuál es el plan? Y la segunda es ¿Qué hay en esa caja Que Victoria no suelta En ningún momento? Es un arma muy peligrosa Señorita Antonella Eje Es el arma más peligrosa Que tus ojos van a ver ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo Señorita Esa caja está llena Y suelta Maldad pura Ay Dios Pues que hay adentro En esta caja Antonella Si tanto te interesa saber Hay nada más y nada menos Que toda mi vida No entiendo nada Ahora sí Evita Tienes que encargarte De explicarle a Antonella Absolutamente todo el plan ¿Y tú Josué? ¿Estás listo para la fase 1? Más que listo jefa Empecemos con el plan Abajo el riqui bueno Que se hace pasar Por un riqui falso Aunque todos en el fondo Sabemos que eso no es verdad Bueno y no le podíamos Poner un nombre Menos específico al plan Uno más cortito Es momento Vámonos Josué Escúchenme bien Boladín útiles Quiero que vigilen a mi nieta Todo el tiempo 24-7 Si alguno de ustedes Se le despega por un segundo Y algo le pasa Voy a ir hasta donde viven Y voy a acabar con todas ¿Es tu vida? Si, ¿tú crees? Lleva así todo el día Ni parece ella Hasta trae otra ropa Supongo que es por la situación Con el hermano de mi mamá Y del ruso Si, pero yo nunca la había visto así Y ya vinieron a verla Varias personas hoy Y todos se veían bien peligrosos Ricardo Eso significa que las cosas están mal Tenemos que hacer algo al respecto Tú y yo para ayudar No, 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 no Vita me dijo que me mantuviera alejado de todo esto Porque así es más fácil para ellas Que yo no estorbe ¿En serio te vas a quedar con los brazos cruzados Sabiendo que un hombre muy peligroso Está en busca de tu hermana chiquita? Pues, si lo dices así Sueno como un cobarde Exacto Tenemos que hacer algo al respecto ¿Hacer qué? ¡Ah! Nada, Vita Ustedes dos, escúchenme bien Si se ponen a andar investigando y buscando Van a encontrar Y créanme No quieren Mejor estense tranquilos En lo que yo resuelvo todo esto ¿Entendido? ¿Ves? Te dije Prométanmelo No puedo estar pendiente de una nieta Cuando tengo a otros dos En busca de problemas Sí, sí, Vita No vamos a hacer absolutamente nada Antonella Está bien Y ya me voy Que tengo una reunión ¿Ves? Tengo una idea de cómo podemos ayudar Pero... ¡Antonella! Vamos Bueno 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 ¿Qué pasó, Ruso? Victoria Qué gusto hablar contigo Eh, lo estuve pensando mucho Y la verdad Tenía razón Yo creo que es mejor Enfrentar a mi hermano En vez de huir Pero ¿Qué opinas De que hagamos un plan juntos? ¿Por qué no vienes para mi casa Y lo pensamos aquí? Está bueno pues Voy para allá Ahora nos vemos Bye Listo Ya tienes lo que querrías Excelente hermano ¿Ves cómo cooperar Es lo mejor que podías hacer? Solo por favor Si vas a hacer algo Contra nosotros Que solo sea contra mí Deja a mi hija Susana Fuera de esto Rosa, Rosa Yo seré incapaz De lastimar a mi sobrina Pero Victoria Va a pagar por todas Las que me hizo Hola ma Hola mi amor Te veo muy contento ¿Qué pasó? Es que conseguí Un nuevo trabajo Ay hijo Me da mucho gusto Y bueno Espero que en este Te vaya bien No como en el pasado Que tu hermana Hizo que te despidieran Por gritarle a tu jefe Qué pena Sí Vic Hizo que me despidieran Pero dijo que no volvería a pasar Y la perdoné Y bueno ¿De qué trata? ¿Qué tienes que hacer? Tengo que encargarme De pasteles Para 15 años Y boda Tengo que encargarme De que lleguen sanos Y salvos a la fiesta Y hoy llega el primero Aquí a la casa ¿En serio mi amor? Genial Pues ya me voy Que tengo cosas que hacer Estoy feliz por ti Hijo Felicidades Sí, gracias ma Hola ¿Qué haces? ¿Qué comes? Ay tranquilo Es un pastelito Que me encargué Ah o sea Tú te encargas de tu pastel Ay Vic Ya me había asustado ¿Por qué? ¿Qué tiene? Victoria hija Llegó este pastel De dulce de leche Para ti Ah pero Pero entonces Si ese es mi pastel ¿De dónde es este Que me estoy comiendo? No Victoria ¿De dónde sacaste ese pastel? Pues llegó hace un rato ¿Y qué tamaño tenía? Pues era muy muy grande Hasta dije Qué barato Una ganga Regalé todo lo que quedaba Entre mis trabajadores Ya decía yo Que no lo pedí de chocolate Te voy a matar Ay Ricardo Pero no te tienes que poner así Si sí te guardé un pedacito Ay Dios mío ¿Qué? Buenas tardes Tía Lissandra ¿Qué haces aquí? No niña Tú sabes Pasando por aquí Porque tu mamá me habló Para que viniera Para celebrar El día de muertos Tú sabes que aquí en México Se celebra eso Cada 2 de noviembre Y eso Aunque yo no entiendo bien De qué se trata Explícame Porque yo no entiendo Ah sí sí Claro yo te explico El día de muertos Es que cada 2 de noviembre Tienes permiso de A quien sea Ay Dios mío Por tu vida Victoria Es broma Es broma De hecho es una celebración Muy bonita Es para que las personas Que se fueron Y ya no están con nosotros Les ponemos un altar Con una ofrenda Para que regresen Y pasen el día con nosotros Y coman y así Es muy bonito Ay me encanta ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí claro ¿Y tú hablas con ellos Y todo eso? Sí sí Yo le pido a mi bisabuelo Que el que se meta conmigo Le jale las patas Ay niña por tu vida Hola preciosa Máximo ¿Qué haces aquí? Yo hasta te había puesto En la ofrenda ¿Qué? ¿Cómo a qué te refieres? Sí Es como tiene más de una semana Que no me hablas Yo dije a ti más te vale Que ya estés del otro lado Porque donde no Y no me hayas hablado Yo te voy a mandar Con mis propias manos Ven aquí Ay Dios mío Ay ño Tú sabes que tu hija está loca ¿Verdad? Sí Ven para que veas el altar Ay sí a ven Antonella Tienes que venir por mí al hospital No ¿Cómo crees? Tienes que descansar Antonella Escúchame bien Es urgente Ricardo tiene una gran oscuridad Dentro de él Que solo sale Cuando tiene niveles de estrés O enojo Muy muy altos Cosa que nunca pasa Tenemos que ayudarlo Es como un alter ego Un Ricardo malvado Muy malvado Hasta le cambia la voz Tenemos que encontrarlo Antes de que lo consuma Ay Dios mío O sea que Ricardo En el fondo es como tú No No como yo Nadie Pero bastante cerca Sabía que ibas a venir por él Nadie puede resistirse Al amor de hermanos ¿Verdad? Aunque sean unos malagradecidos Inútiles Y groseros Wow 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 ¿No se supone Que tú eres el hermano Que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo Porque lo perseguía un gatito? Ay Dios mío No sé de qué me estás hablando Yo no le temo a nada Mucho menos a un gato Me encantan los gatos La verdad Tengo ocho ¿Quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente Nada de ti Más que pagues Por lo que hiciste Qué raro eres niño De hecho no estoy aquí Por el ruso Estoy aquí por ti Al parecer tienes potencial Y como siempre Te has quejado De que tu hermana No hace más que molestarte ¿Por qué no te unes a mí? Jamás Voy a permitir Que ni tú ni nadie Le vuelva a hacer daño A mi hermana Vic no está preparada Para esto De hecho Voy a tomar su lugar Te apuesto 100 pesos A que se desmaya Trato hecho No entiendo Qué está pasando Bueno Antonella Si quieres formar Parte 100% De nuestra familia Hay un último paso Que debes completar ¿Es en serio? No sabía que tenían Una iniciación O algo así No, ¿cómo crees? No es una iniciación Solo que todos Hemos pasado por esto Alguna vez Y es para que te acostumbres Es por tu bien Sigo sin entender Qué pasa Llegamos a los 18 millones En TikTok ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno El último paso Que tienes que completar Es entrar al cuarto De Victoria Encerrarte con seguro Y decirle que llegamos A los 18 millones ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí Eso es todo Genial Ahora vengo ¿De seguro lo logra? No Hola Victoria ¿Qué haces? ¿Por qué pones el seguro? Ni siquiera yo lo sé Pero bueno Hace a los 18 millones En TikTok ¿Qué? Estas son Los mañanitos Ay Dios mío Que cantaba El rey David Hoy puse Tus 18 millones Te las cantamos A ti No tengo cambio Mejor Ok Tengo dos preguntas Importantes La primera es ¿Cuál es el plan? Y la segunda es ¿Qué hay en esa caja Que Victoria No suelta en ningún momento? Es un arma muy peligrosa Señorita Antonella Es el arma más peligrosa Que tus ojos van a ver ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo Señorita Esa caja Está llena y suelta Maldad pura Ay Dios Pues ¿Qué hay adentro? En esta caja Antonella Si tanto te interesa saber Hay nada más y nada menos Que toda mi vida No entiendo nada Ahora sí Evita Tienes que encargarte De explicarle a Antonella Absolutamente todo el plan ¿Y tú José? ¿Estás listo Para la fase 1? Más que listo Empecemos con el plan Abajo el riki bueno Que se hace pasar Por un riki falso Aunque todos en el fondo Sabemos que eso no es verdad Bueno No le podíamos poner Un nombre menos específico Al plan Uno más cortito Es momento Vámonos Josué ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro Por ningún lado ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone Que se quedaban en el... Es una llamada falsa Ricardo ¿De verdad? ¿Crees que puedes superarme En engaño y manipulación? Nadie puede Escúchame Victoria Tal vez en el pasado Pudiste haber acabado conmigo Pero ya no soy la misma persona Ahora tú sola No tienes oportunidad Mira es la primera vez En la vida Que voy a hacer esto Yo de admitirlo Pero sí tienes razón Nunca nadie había podido Tener tantas de mis fábricas Y acabar con Serguéi Al mismo tiempo ¿Pero qué crees? No estoy sola Jeje Qué ganas de darte Una paliza hijo ¿En serio Antonella? Sí Incluso Antonella Todos vamos a hacer Que tu cabeza regrese A donde debe estar Porque tú no eres este No Sí lo soy Como ya te dije Soy una versión mejorada Tal vez te daría Si supiera que te gustas Ser así Pero yo conozco a mis Ricardo Él odia todo esto En el fondo Y pide a gritos Por mi ayuda Lo puedo ver en tus ojos Tú no sabes lo que quiero Sé perfectamente Lo que mi hermano quiere Ayudar a las personas Siempre ser mejor Nada de violencia En su vida Y ser la mejor persona Que he conocido yo En la mía Y te voy a regresar A que lo seas otra vez Ah sí ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno pues Mientras estábamos hablando Al parecer no lo trataste Pero todas las personas Que estaban alrededor mío Ahora están alrededor tuyo Porque estás tan enfocado En ti mismo Que no te das cuenta De nada Siéntenlo ¿Qué? No Suéltenme Suéltenme Amárralo Josué ¿Ves? Como no pueden conmigo Tal vez ellos tres No sean suficiente Para tirarte en esa silla Pero tengo un elemento sorpresa Tú no eres la única persona Que ha querido protegerme Amarme y cuidarme Siempre ¡Ahora! Nadie Se mete Con mi preciosa Ahora sí Amárrenlo Sáfeme los brazos ¿Qué se supone Que van a hacer? ¿Cómo creen Que van a cambiarme? Tú no te preocupes Por eso Yo tengo un método Muy efectivo Ni se les ocurra Andar en mi mente ¿Ese es el arma letal Que estaba en la caja De la que tanto hablaban? No Entonces ¿Qué hay en la caja? El casco Que ves que tiene puesto Ricardo Altera los recuerdos Y las memorias De la gente Pero tiene el riesgo De que puede Que no regrese A la original O pierda absolutamente todo Y ninguno de nosotros Por muy malos que seamos Nos atrevemos a hacer esto Solo una persona Tiene el valor ¿Y quién es? Yo Oye Vic Mira lo que me compré Cállate Oro puro Oro 18 Está bien bonita Es mi cadena favorita A ver Déjame ver Ricardo Esto no pesa nada Esto es oro falso Estas las venden en el centro No cuestan ni 20 pesos ¿Es en serio? Te estafaron Ricardo Pero serás tonto Dime quién te hizo esto Ahora mismo Que voy a ir contra él Es una viejita Que se llama Panchita Que tiene su negocio Aquí a la vuelta Pues ahora mismo Va a ver esa Panchita Panchita Ah caray Ese negocio es mío ¿Es en serio Victoria? Te estaba bromeando Yo sabía que lo habías comprado Ahí Oro puro esto Oro 18 Mi hijo del bueno Me espantaste Vic Y también vendo anillos De puro oro No quieres ir a verlos Dile que vas de mi parte Y que te haga un descuento ¿De verdad Vic? Genial Gracias Ahora voy Sí, adiós Bueno ¿Qué pasó Panchita? Está bien que te dije Que estafes a la gente Pero no a mi gente Aunque ahí va el Ricky Va a comprar un anillo Se lo coge al doble Pero tú dile Que le hiciste el descuento Sí, esa es mi ancianilla Adiós Ay, es tremendo esta Panchita Victoria, por favor Tómate la medicina Y ya Que no me voy a tomar nada Que no me gusta tomar pastillas Hija, por favor Estás muy enferma Solo es una pastilla Y ya ¿Y cómo sé yo Que lo que me estás dando Es una pastilla Y no algo para que me? Porque te estoy enseñando la caja Y porque soy tu mamá Pues sí, pero yo me acuerdo Que una vez cuando estaba más chica Me diste jarabe para la tos En una caja de jugo de manzana Así que confiable, confiable No eres No, me quedó de otra Necesito que te tomes esta pastilla Porque tienes gripa Y se la puedes contagiar A tu hermana chiquita Que es una bebé Por favor Ay, bueno Está bien dame Solo por Victoria Gracias Al fin Ay, lo haces porque la quieres mucho ¿Verdad? Sí, sí Es por eso Es por eso No es porque yo quiera Que en un futuro Sea mi cómplice malvada Que haga todo lo que yo le diga Y se vuelva a mi mano derecha No es por eso Es porque la quiero Ay, tú y tus cosas Pero bueno Ahora tómate tu jarabe Ah, yo le quiero mucho Pero no tanto, ¿eh? Victoria, ven aquí Quiero todas las fábricas y máquinas Funcionando las 24 horas Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria Pase a ser mío Entendido, joven Ricardo Gracias, Josué Puedes irte De verdad Es que no puedo creer Que seas capaz de hacerle algo así A tu propia hermana Lo estoy haciendo por su bien Eso dices Porque el Ricardo Que hay dentro de ti Quiere sentirse bien consigo mismo Pero los dos sabemos Que no es así ¿Hacerlo por su bien? Quitándole lo que más le importa Que son sus negocios Y sus cosas No lo entenderías, Antonella Tal vez somos hermanos de sangre Pero no crecimos juntos Así que tú No tienes hermanos No sabes cómo es De haber sabido que eras este tipo de persona Jamás te habría buscado Hasta nunca a Ricardo ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo, Antonella Tengo algo que contarte Josué te está traicionando Está ayudando a Ricardo ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería Que no sirve para nada Señorita Victoria Shh, tiene que ser creíble Lo odio Inútil Josué de porquería Bueno Solo quiero agradecerte Por ser buena conmigo Y dejarme ser parte de tu vida Aunque al principio no lo hacías Ya no quiero formar parte De la vida de Ricardo No pensé que fuera la persona que es ¿En serio? Ah, bueno Entonces en ese caso Vente Aquí estoy con Josué Está de mi lado ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan Y vamos a acabar con Ricky Excelente Voy para allá ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir ¿Cuál fueron tus motivos Para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo Para meterte en mis negocios? Ya te dije Que no te voy a decir nada ¡Ah! ¡Me tienes harto! Es imposible Yo ocupé todos los métodos posibles Para hacerte hablar Y nada ¿Eres de hierro o qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al ruso? ¿Cómo es posible Que después de la paliza Que te acabo de dar Te estés preocupando Por alguien más? ¿Dónde está el ruso? Está en el cuarto De al lado encerrado Pero no te preocupes Victoria Yo jamás lastimaría A mi familia ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia Déjalo ir Lo voy a dejar ir Cuando me digas ¿Por qué aceptaste Acabar con mis negocios? Yo era un hombre exitoso ¿De qué te rías? Exitoso Eras un don nadie Los demás criminales Solo te usaban Para su conveniencia ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? Tal vez es alguien Que viene por ti ¿Cómo me veo? Igualito al ruso ¿Cierto? ¿A dónde vas? Hola tío Hola Antonella ¿Cómo estás? No te esperaba Qué gusto verte ¿Qué haces por acá? Pues vine a traerte Una malteada Muchas gracias Sobrina Mmm Está deliciosa Ahora sí Vamos al punto Odio a Victoria Solo quiero acabar con ella ¿En serio? Ella me robó a mi hermano Luego me quitó mi vida Todo A mí también Lo mismo Entonces estamos de acuerdo En que este tiene que ser Tu fin ¿Cierto? No puedo estar más feliz Al fin alguien con mis genes Al fin alguien me entiende Tú definitivamente Saliste a mí Jeje Bueno No hay tiempo que perder Acabemos con ella De una vez Victoria Por favor no hagas esto Mi memoria puede no regresar No me importa Ten mucho cuidado Con ese aparato Mija ¿Por qué tienes un animal En el hombro? Por nada Ya por favor Dame una oportunidad No Listo hermana Soy yo No Te creo Nada Voy a acabar contigo Victoria hija Ya basta Yo creo que ya es demasiado Un poquito más Vita Un poquito más Ya Victoria Por favor Soy yo Mija Yo creo que es él Yo creo que ya es él Nope ¿Cómo lo sabes? Aguenta ahí Ricardo No seas débil Victoria ya para Por favor hermana ya Es Vic ¿Por qué no ves? Que no es él Que bonita foca Vic Joda Por eso era Brillante Ten Hay muchas Ay no la puedo agarrar Estoy amarrado Hola a todos ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte Conmigo hermano Ya me voy ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia Mi hijo Qué gusto verte Ricky Pero si nos vimos hace rato Joven Ricardo Qué bueno que esté bien Gracias a todos Yo también estoy feliz De verlos Bueno hija Al fin terminó esta historia Sergué ya está en prisión Y Ricardo está de vuelta ¿Ahora qué sigue? No lo sé Supongo que nada Hay que estar tranquilos ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener Tus orejas viejas de regreso? Se siente bien ¿Te cuento algo? Sí, dime Aquí donde me ves Me estoy conteniendo Pero puedo sentir Toda la maldad Recorrer por mi cuerpo Son las orejas Bienvenida de vuelta Victoria Gracias ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergué Tiene a mi hija? Bueno Pero tú vives Debajo de un puente ¿O qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah no Es que apenas me enteré Oye tus orejas Sí Es que al fin Estoy de vuelta Oye mami Tengo una duda ¿Cómo se conocieron Tú y mi papá? Ah, ah Pues Tu papá era una persona Muy pobre Y muy buena Y el día en que nos conocimos Cambió su vida Porque le traje suerte Todos decían Que a la persona Que yo quisiera Le iba a dar buena suerte Y entonces Empezó a ganar En las peleas de gallo Y le empezó A ir súper bien Y pues el resto Ya lo sabes Ahora amiga No es cierto Si no nos conocimos Tú y yo Esa mentira Eso que me cuentas ¿No es la serie Que se estrena en Biggs? ¿La del gallo de oro? No Claro que sí Es esa amiga La que trajo Lucero La cantante Y a Cris De regreso a las pantallas Ay bueno ya Yo solo quería contarle Una historia bonita A nuestra hija Pues si tenemos Una historia bonita Amiga Nada más que en vez De buenas partes Me trajiste mala Te pasas Pues yo ya me voy Porque quiero ver esa serie Bueno espera Me voy contigo Pero espérenme Yo también Ok Antonella ¿Qué intentas? ¿Era necesario Que gritaras Que vas a vivir aquí? No fue mi intención Las dos sabemos Que sí lo fue Bueno Es que yo creo Que Victoria Debe acostumbrarse A que soy parte De su familia ahora Para empezar Victoria no se acostumbra A nada Ella simplemente decide Si lo acepta o no Y en segunda Solo vas a estar aquí Por un tiempo En lo que tu mamá Regresa de quien sabe dónde Pues sí Gracias por dejar Que me quede aquí Mientras ella no está No me quedo de otra Te dejaron en la puerta Con todo y tus maletas Tengo una duda ¿Crees que puedas Ayudarme a mejorar Mi relación con Victoria? Ya sabes A caerle bien Yo solo quiero ser Parte de sus vidas Pues fíjate Que ya me gasté Todo mi dinero En las apuestas Así que por un precio Injustamente elevado Puedo intentarlo Excelente ¿Cuándo empezamos? Cantinero Póngame otra Por favor Victoria No bebas Soy menor de edad Ruso Es refresco Ah Ok Y bueno Hasta que apareces ¿No? Llevo dos semanas Esperándote La verdad No pensé que fueras a venir Dijiste que era una emergencia Solo que no pensé Que me hicieras venir Hasta Rusia Solo para hablar No es solo para hablar Es algo importante Y sabía que podía contar contigo ¿Qué pasa ruso? ¿Qué es tan importante Que no puedes manejarlo Tú solo? Ah Todavía estoy pensando Si decírtelo Me preocupa Que te asustes Que te dé miedo Y huyas ¿Y con quién crees Que estás hablando? Yo no huyo Yo no le temo a nada No es algo Victoria Es alguien ¿Quién crees tú Que podría causarme a mí Algún tipo de miedo? No Sí No Sí, Victoria Es mi hermano Regresó ¿Cómo que la perdieron de vista? Un solo trabajo les di Uno solo Bola de inútiles Carol Se les escapó, Josué Se les fue No, pero usted me dijo Ya lo sé Ya lo sé Yo dije que la mantendría a salvo Pero no lo logré Supongo que ya no soy como antes Odio admitirlo Pero ya estoy vieja para estas andadas No, señora Carol No diga eso Eh, eh, eh Señorita Bueno, señorita Carol No, ¿sabes qué? Si tienes razón Soy una señora Vieja Casada Anciana Que ya no tiene potencial No pude ni siquiera Proteger a mi nieta No diga tonterías, Carol Usted es joven aún Es valiente Inteligente Bella No he conocido una persona Más admirable Que usted ¿Sabes qué? Tienes razón, Josué Gracias Voy a encontrar a mi nieta Y la voy a poner a salvo Porque pude haber salido del barrio Pero el barrio no salió de mí Muy bien Avísale a mi gente Absolutamente toda Que los quiero a todos de vuelta Tenemos una última misión que hacer Con todo respeto, señor Eh, señorita Carol Eh, la mayoría de su gente Ya no se encuentra en condiciones para esto La mayoría tiene mal a la rodilla O la asiática Pero podemos usar la gente de Victoria Sí, sí, excelente Avísale a mi gente La que quede medio decente Y a la gente de Victoria Excelente, señora Carol Estoy muy orgulloso de usted Abuela ¿Qué está pasando? Nada, mijo Que ahora sí estoy de regreso Y que Josué está enamorado de mí Eh, no, no Mi intención no era Shhh Shhh No te preocupes, Josué Yo sé que es mero platónico Soy casada No, pero yo no En marcha A por mi nieta Contesta, Ruso Ruso, Ruso Ya voy para tu casa Pero creo que estamos en peligro Me venían siguiendo Aunque ya los perdí Pero ya voy en camino ¿Oíste? Victoria Es que ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ruso? ¿Qué tienes? Es que Nada, nada Aquí te veo Ok, bye Déjala en paz, hermano Victoria es solo una niña Una niña que me delató Y me metió en prisión Tiene que pagar por lo que hizo Veo que estar encerrado No te sirvió de nada Pensé que con tanto tiempo Para pensar las cosas Cambiarías ¿Cambiar yo? Cambiaste tú No sé cómo me juzgas Si tú también eras un criminal Sí, pero yo sería incapaz De traicionar a mi propia familia Por dinero Yo no los traicioné Ustedes me traicionaron a mí Dejaron que esa niñita Acabara con mi futuro Y con mi vida ¿Cuál vida, Serguei? Preferiste tus cochinos negocios Sobre nuestra familia No tenías a nadie Te quedaste solo Ustedes me dejaron solo Yo tenía visión Ambición Metas Pero no quisieron ver mi potencial Quisieron frenarme Porque me tenían envidia Erramos tu familia Hermano Ustedes no son nada para mí Suso ¿Y qué crees? Al parecer ya llegó mi víctima No sabes dónde te mete ser gay Victoria te va a descubrir No, no lo hará Porque voy a ser tú Es la ventaja de ser gemelos Ahora yo seré el ruso No te atrevas ¿Cómo me veo? Dame tus manos Ya voy, Victoria Victoria Ay, mira Máximo dejó su teléfono No, Victoria No está bien revisar los celulares Pero a ti desde cuándo te importa Lo que está bien Te quiero mucho Eres mi chiquita preciosa hermosa Hola, preciosa ¿Sabes dónde dejé mi celular? Ah, tú lo tienes Terminamos, pedazo de basura Ya vi los mensajes que tienes aquí como con 37, chavas Te extraño mucho, bebé Ya te quiero ver Eres hermosa, infiel de porquería No, pero, Victoria, esos mensajes no son míos ¿Eso no es tu celular? Sí, pero A mí nadie me engaña Terminamos No, Victoria, espera ¿Qué pasó, mínimo? ¿Cómo andamos, eh? Suegro, mi nombre es Máximo Sí, sí, eso, Mínimo, Máximo, es lo mismo Fíjate que hace ratito se me descargó mi teléfono Y ocupé el tuyo para enviar unos mensajes ahí a unas amigas mías Unas, este, unas asistentes de trabajo Ya sabes Esta, espero no te moleste, eh ¿Espero no te moleste? Sí, hombre, ya sabes No le diga nada a Victoria ni a Ladies Entre hombres hay que cuidarnos, ¿no? ¡Victoria, fue tu papá! ¡Ah, caray! Eso que ya me estabas cayendo bien Ya no hay honor en estos días, hombre Ya la gente no es leal Se pasan Hola, mija ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Pues es que como no puedes ir a ninguna fiesta de Halloween Porque estás aquí en el hospital pues toda golpeada Decidimos traer la fiesta hacia ti Y mira, soy tú Hola Sorry mi disfraz, eh Es que no sabía que íbamos a hacer fiesta de Halloween Y tuve que pedir algo prestado Y lo único que me consiguieron fue este sombrero de bruja Eso no es prestado, mija Eso es tuyo desde hace siglos Hola, Vic Ay, mira Otro más que no se disfrazó No, sí vengo disfrazado Mira, traigo mis cuernos Una vez lo engañé, Victoria Una vez Ya supéralo Ay, Victoria ¿Qué? Yo ni siquiera dije nada ¿Y tú por qué no estás disfrazada si es Halloween? Ay, bueno, espérame dos segundos ¡Tadá! Me disfrazé de persona golpeada A la que le rompieron dos costillas Y le dieron una paliza ¡Viloria! ¿Prefieres que no hagamos la fiesta, verdad? Sí, mejor váyanse Ay, bueno Vámonos a otra, Ricky Está bien Al rato te traigo comida Nos vemos luego, mija No, tú, no, tú, quédate A ver, di Oda Oda No, mejor sí vete Está bueno Feliz guabuli Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Te amo Te amo, hija Voy a detallar Y vikingos Les muestro de una vez Mi pancita Que ustedes siempre me preguntan Cómo voy Ya casi nace De hecho estuve de reposo Unos días Por unos pequeños dolorcitos Por eso no había subido video Pero nada Vamos a empezar ya Con el primer personaje Hoy vamos a empezar Con Antonella Porque su diálogo Es el más chiquitito De todo el capítulo Listo Y listo Ahora sí Vamos a empezar a grabar Y listo Ya acabamos con Antonella Fue un diálogo Muy muy pequeñito Entonces Casi no me costó Nada de trabajo Grabarlo Fue muy cortito Así que vamos Con la siguiente persona Que voy a ser yo Y ahora yo Para este capítulo Vic va a usar Otra ropa Porque Bueno no les puedo contar Pero Les tengo sorpresas Les tengo nuevas sorpresas En los siguientes capítulos Así que estén muy pendientes De todos los videitos Vamos a seguir grabando Y listo Ya hice también A Vita y a Victoria Así que ahora Vamos con la última persona Del día de hoy Lo dejamos para el final Porque Toca pintarle la barba Yo uso este Como crayoncito Que es para delinear Los ojos Pero Este Nada Lo dejo para el final Porque terminando de grabar Aurelio Ya pues me baño Me quito el maquillaje Y quedamos todos Limpiecitos Así que vamos a Ponernos listos Para hacer Al apá Ya solo toca Quitarnos los aretes Dios Hoy me hice la barba Muy descuidada Y Tiene tiempo que no me pongo Una camisa Mijo Y listo Siento que Aurelio Se ve muy raro Ok Ahí está Listo Vamos a hacer la parte De la pá Para terminar Con el video De hoy Que espero Que les guste mucho Lo voy a subir A las 6 Como siempre Y nada Vikingos Me da gusto Estar de vuelta Y Ha de ser muy raro Que me estén oyendo Hablar vestida de Aurelio Pero bueno Me da mucho gusto Estar de vuelta Y pues nada Seguir grabando Videitos para ustedes Perdón por la demora Todo fue Recomendación del doctor Que hiciera reposo Y así Pero bueno Ya estamos de regreso Y espero que disfruten mucho El capítulo de hoy Les mando un beso Y los amo mucho Por favor Allí que me diga ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es Un código R Estaría bien ¿El código R? Yo sé que es eso ¿En serio Antonela? Sí, bueno Alguna vez de chiquita Escuché hablar a mi mamá Y a mi tío de él ¿Tu tío el ruso? Sí, pues sí ¿Y qué es? Dime Pues es una historia Algo fea ¿Seguro quieres oírla? ¡Antonela! ¡Dime! ¿Hace muchos años? Bueno Para empezar Debes saber que no solo Son dos hermanos Son tres Mi mamá El ruso Y el mayor Que lo conocí Cuando era una niña Pero no me acuerdo Muy bien de él ¿Hay otro hermano? Sí Cuando yo aún no nacía El ruso y él Tenían varios negocios juntos Ya sabes de qué ¿De qué? Pues de vodka Ricardo Son rusos Ah, pues sí ¿Verdad? Lo heredaron de mis abuelos Ellos a eso se dedicaban Mi mamá no quiso ser parte Del negocio Porque prefirió dedicarse A la granja Y a ir aquí Ah, ok Pero ellos dos Sí quisieron seguir Con la tradición familiar Así que comenzaron A trabajar juntos ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años Les empezó a ir muy bien El negocio empezó a crecer mucho Y con ello las ganancias Todos estaban súper felices Excepto el hermano mayor ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien Él quería expandirse aún más Pero mis abuelos y el ruso Preferían mantener el negocio familiar Pues sí, lo entiendo Sí, pero lo malo es que Él no lo entendió Comenzó a trabajar A espaldas del ruso Y a exportar el vodka A grandes criminales Y lo vendía Al triple de su precio Ay, wow Cuando mis abuelos Y mi tío se enteraron Decidieron confrontarlo Pero no lograron Hacerlo entender De hecho, peor aún Amenazó diciendo Que si se metían En sus negocios Quemaría todas las fábricas De mi familia ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió Que prefería quedarse Sin sus fábricas Que recibir dinero De los criminales Así que decidió Dejar de vender ¿Y qué pasó con tu tío? El malo Se enfureció tanto Que comenzó a quemar Fábrica por fábrica Y se volvió Una persona sumamente peligrosa ¿Y acabó con todas? Por suerte no Mi familia al parecer No pudo hacer nada Pero hubo alguien Que los ayudó A meterlo a la cárcel Alguien con quien El ruso está muy agradecido ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé Solo escuché Que era alguien Con mucho rango Y muy poderoso Y algo así Como un enano irlandés ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado Yo eso antes? Pues no sé Pero bueno El código R Lo utilizarían Si algún día Se escapara de la cárcel Ay Dios mío Pero tú tranquilo Ricky Tú no tienes nada De qué preocuparte Quien sí debe preocuparse Es el enano irlandés Porque seguramente Va a ir por él Ay pues sí ¿Verdad? Pobre Pues bueno Gracias por contarme Antonella Sí De nada Ricky Siempre me ponen a mí A lavar los trastes Enano irlandés Enano irlandés ¿Dónde escuchaba yo eso antes? Hola José ¿Qué haces aquí? Hola señor Ricardo Vine por la ropa De la señorita Victoria Para llevarla a planchar ¿Por qué aceptas hacer eso José? ¿Por qué aceptas hacer Todo lo que te diga? Ese es mi trabajo señor ¿Hacer absolutamente Todo lo que te diga Es tu trabajo? Discúlpame Josué Pero eso es humillante Señor ella paga muy bien Y aparte se lo debo ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor no tengo permitido Hablar de eso Anda Josué dime No le voy a decir Que me dijiste nada Yo estaba en una misión En Irlanda Como agente infiltrado Y los irlandeses Me descubrieron Y me atacaron Ella me salvó la vida ¿En serio te salvó la vida? Sí señor Acabó con todos Y estaba vestida De un enano irlandés Supongo que era Un viaje de negocios ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien Bien desapercibida Era un enano muy rudo Guau Desde entonces Mi lealtad está Y estará con ella Ahora entiendo todo Josué Se lo vio a tomar el baño Y yo a la orden ¡Victoria es el enano irlandés!